hola hola anaquianos y anaquianas soy Anakin Raider y les recuerdo amigos que hago videos en inglés y en español y la noticia de hoy es 100% lamentable condenable y triste la verdad que si para estos son los videojuegos entonces es mejor que no existan es mejor que los recojan recojan las consolas las pc gamer y que esto se acabe porque la verdad si esto es para lo que voy a comentar ahora entonces eso es mejor que no exista ok pues amigos sencillo la actriz que hace la voz en inglés de el personaje a bien el videojuego de las dos de exclusivo de playstation 4 ha sido amenazada en su cuenta de tweet no solamente ella sino también su pequeño hijo ha sido amenazado algo absurdo estúpido la verdad solamente porque pues los que ya jugaron el videojuego ya se imagina porque los que no lo han jugado no saben pues les cuento en el videojuego amigos de las sofás 4 hay un personaje llamado joel cierto un personaje muy querido por toda la comunidad amante de las sofás y este era como el padre adoptivo vea de de ali la chica la protagonista era muy querido se portó muy bien con ella dio su vida por ella en fin cierto sacrificó su vida y nadie se lo esperaba en el videojuego y yo él fue asesinado en el videojuego muy bien empezando el juego y mucha gente esto no le gustó hasta ahí normal hasta ahí todo bien cierto quien lo mata en el videojuego es abby cierto obviamente eso es sobra decirlo pero pues de ver lo que pasó hay que recalcar lo que es algo ficticio si alguien todavía creen pero y parece que alguien todavía cree que esto es real no señor esto es ficticio cierto abby mata al personaje joel y mucha gente quedó muy sentida dolida no sé se le se le frustró la vida aparentemente porque murió yo el cierto entonces es solamente por eso amigos solamente porque el pero la la voz que ya hace este personaje ficticio fue el que mató a joel entonces ha sido amenazada en su cuenta de tweet yo la verdad amigos esta mañana me tomé la molestia y vi los los mensajes en la cuenta de tweet de laura bailey que se llama la actriz que representa la voz de abby y es increíble leer lo que es lo que uno lee ahí cierto le dicen que o sea la insultan la han insultado que ojalá el papá se muera de cáncer ojalá que su hijo que es una maldita perra o sea es unas cosas increíbles la verdad amigos yo sí quiero llamar la cordura en todo sentido yo creo que esas personas que juegan videojuegos estas que hacen estas amenazas no deberían estar acá sino deberían estar por ahí en un centro psiquiátrico encerrados porque son personas peligrosas para para la sociedad la verdad y esto no es primera vez que se ve no estas amenazas no hay que tomárselas tan ligera igual esta chica ya denunció a las autoridades correspondientes en eeuu para averiguar de dónde viene esto no y pues esto no solamente se ha visto en los videojuegos amigos miren en fútbol se ha visto esto bastantes veces y en otros ámbitos en otras cosas recreativas que deberían de hacer eso para recrearse han pasado tragedias mira aquí en colombia y los colombianos que me están escuchando de pronto recordarán en el año 1994 después del mundial de fútbol de eeuu donde colombia tenía bastantes expectativas de obtenía bastante expectativas de ganar ese mundial no nos fue bien y hasta ahí chévere y en el mundial en un partido con eeuu andrés escobarri central colombiano él era paisa metió un autogol creo que me parece que estoy seguro que fue en el partido contra eeuu si fue ese partido contra rumanía no fue contra eeuu metió un autogol y cuando llegó a colombia mucha gente se tomó esto muy a pecho a gente que se le acabó la vida se le frustró la vida por eso no pudo seguir viviendo no podían respirar seguro no sé qué no entiendo la lógica de esa gente y en un bar está andrés escobar como les digo en el año 94 y un borracho se le acercó un tipo muy dolido con gente que se le acabó la vida por ese autogol lo insultó lo increpo y eso terminó en traje de ese tipo sacó una pistola y mató andrés escobar en el año 94 entonces mire amigos que la gente a veces se toma estas cosas muy a pecho cierto y yo sé que ustedes que me están escuchando somos somos personas normales inteligentes cierto pero yo estoy seguro que siempre hay un cero coma cero 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 uno que no entiende esas cosas que cree que lo que ven los videojuegos es real a mí me sorprende y me da risa a veces me pongo a ver vídeos en youtube hizo como unos dos tres vídeos en youtube de gente a veces jugando fortnite o cualquier otro videojuego no solamente fortnite hombre lo matan y coge el televisor lo daña coge el control y lo estrella contra el televisor insulta a la familia se ponen de margenio se amargan todo el día no por favor o sea los videojuegos son para divertirnos para para pasarla rico si yo voy a comprar un videojuego para amargarme entonces créanme que mami me tomó no sé me compro una cerveza y la paso más rico cierto me voy al centro comercial y me voy a un cine y me voy otra cosa totalmente con dinero pero supone que yo pagar para amargarme para estar de mal genio no eso se me hace absurdo amigos entonces yo sí quiero llamar a la cordura cierto pero en lo personal cuando juego juegos de shooters de disparos y me matan normalmente me da risa y es para eso es para divertir no me mataron guaja por la espalda viene un campeón y me da risa pero ya llegar al punto de amargarme y tomarme eso pues a pecho y amargarme todo el día no eso me hace a mí absurdo la verdad absurdo absurdo y lógico y como les digo no sé esa gente fue que se cayó en la de niños se cayeron de la cuna o o nacieron así o la mamá en el colegio un niño otro niño le metió un martillazo en la cabeza y quedaron tontos no sé pero gente loca en todos lados entonces lamentablemente es la noticia y esperemos confiemos en dios amigos que esto no llegue a mayores lo que amigos de la noticia lamentable del año no creo que no creo que no creo que haya más algo más lamentable este año en el mundo de los videojuegos y esperemos que de verdad que eso no pase a no pasa a mayores lo que amigos amigos comenten lo que quieran no puedo decir que le dejen like este vídeo porque es que es algo lamentable la verdad que da mucha rabia y si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal lo que hay amigos los dejo soy Anakin Raider chao chao